¿Buscas las últimas tendencias en moda? En Roberto París lo encontrarás. Llega la época del frío, que no te pide desprevenida. Nueva colección otoño-invierno, con gran variedad de prendas para combatir nuestro invierno, marcando la diferencia. Regálale o regálate. Aprovecha nuestra nueva colección de modelos low cost a unos precios increíbles con diseños espectaculares. En Roberto París seguimos con la misma ilusión y apostando por la elegancia de las orianas. Roberto París, siempre pensando en ti. En Calle Estudios número 9. La tradición, la calidad, el cariño, manos experimentadas y una producción artesanal dan como resultado el mejor sabor. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza, entera. El sabor de Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza. Embutidos la Matanza. Ya conoces E-Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E-Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo, jamones, chorizos, salchichones, lomos... En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y embutidos La Hoguera, sabor de antaña. Soria es especial. Diferente. Única. Inimitable. Soria es calidad. Elige Soria. Elige Cañada Real. Elige Cañada Real. Elige Cañada Real. Elige Cañada Real. Por fin ha llegado ya el Emisario Real, el Paje Real enviado por parte de sus majestades, los Reyes Magos Melchor Gaspar y Baltasar. Pronto estarán con todas las niñas y los niños, pero ahora, de momento, tenemos al Emisario para recoger los deseos en esas cartas que van a dejar aquí, en El Buzón Real. El En cuzão Real. ¡Gracias! Y estamos con la persona protagonista, con esa emisaria real, con el paje real. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, muchas gracias por venir hasta Olvega. A vosotros. Bueno, sobre todo agradecimiento por parte de todas las niñas y los niños y algún mayor que también imagino que todavía seguirá con la carta enviándola. Pues sí, la verdad que hay muchos mayores que también mandan la carta porque quieren tener sus regalitos. Entonces, estupendo. Además de un año que todos pedimos mucho, ¿verdad? Pues sí, la verdad que sí, que este año ha sido muy duro, está siendo duro y hay que echar cartas y hay que a ver qué nos toca. Bueno, año muy especial que también vamos a poder vivir a través de Olvega TV y que también los Reyes Magos han querido tener un detalle con los niños y las niñas. Por supuesto. Este año los Reyes no podrán estar físicamente con nosotros, no les podremos ver, pero les veremos por la tele porque tienen que estar confinados, ya sabéis, con el bichito. Se han tenido que hacer la prueba y no pueden venir. Me han mandado a mí como paje para poder llegarles las cartas y que nos traigan los regalitos. Hay que cuidarse mucho. Así que les tenemos que invitar a todos a que estén muy atentos ese día, el día 5. Exactamente. Ese día, el día 5, hay que estar atentos a la tele, que saldrán por ahí y va a ser muy bonito. Diferente. Bueno, también queríamos aprovechar. ¿Qué es lo que normalmente los niños suelen escribir más? ¿Para un rey, para otro? ¿Eligen a todos por igual? No, no eligen a todos por igual. Les suele gustar mucho Melchor y Baltasar es el que menos, pero bueno, ahora está pegando fuerte. Está pegando fuerte, pero bueno, poco a poco van cayendo todos. Son muy grandes las cartas, piden mucho. Sí, se están pasando. Este año, como están siendo muy buenos y son unos niños muy valientes, están pidiendo muchos regalos y esperemos que puedan traerle todas las cositas, aunque como hay muchos niños hay que repartir. Bueno, el Paje Real también aprovecha para ver qué tal se están portando, cómo se han portado este año, como hemos dicho. Bueno, se están portando muy bien, son muy valientes, están haciendo caso a todo lo que nos mandan. Entonces, se merecen muchas cosas de los Reyes Magos, de Papá Noel y que sigan haciéndolo igual de bien. Bueno, trabajo que tiene también el Paje Real de estos días, ¿verdad? Sí, porque esto pesa mucho, esto va pesando mucho. Entonces, bueno, me cuesta, me van a tener que ayudar, pero bueno, bien, yo estoy muy contento. Bueno, pues, le dejamos con el trabajo y que vaya todo muy bien y, sobre todo, pues que todos tengamos ese regalo que tantos deseamos. Exactamente, eso es. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Nos acompaña en este día tan feliz, en esta mañana tan feliz, en la visita del Paje Real, la Asociación Chiquilandia. Ángel, ¿qué tal estamos? Buenos días. Hola, pues bien, ¿vosotros? La verdad que muy bien, porque también el día acompaña y, sobre todo, los niños, los padres han venido a conocer al Paje Real y a entregarle algo muy importante. Eso es, pues un año más, Chiquilandia ayuda al Paje de sus majestades los reyes a, pues eso, que los niños entreguen todas sus cartas con sus ilusiones y deseos y, bueno, aquí estamos. Ya yo me estaba diciendo el Paje que han sido muy buenos. Pues yo considero que sí, que lo están haciendo todos ellos muy bien, se están portando fenomenal y estoy de acuerdo. Yo me estoy acordando del día 2 de mayo, cuando por fin se salió también los niños acompañados de los mayores a dar un paseo. Imágenes de aquí, de Olvega, que daban gusto ver a los niños, la alegría que tenían ese día, ¿verdad? Alegría que también mantienen hoy. Así es, yo creo que la alegría no la han perdido y, de hecho, aquí están para entregar las cartas al Paje, así que, bueno, muy bien. Bueno, tenemos hoy, pero también la podemos recoger, entregar mañana. Eso es, el Paje, el buzón, estará todo lo que es el fin de semana, hoy por la mañana, domingo por la mañana también y la tarde de 4 y media a 6 y media, hoy y mañana. Y también trabajo importante de la asociación para tener todo preparado para el Paje, que lo hemos tenido todo al milímetro, ¿verdad? Así es, así es. Como podéis ver, tenemos el decorado y un poquito todo organizado para que el Paje lo encuentre como se merece. Todo con medidas de seguridad, todo preparado para que, sobre todo, la gente siga siendo consciente de que estamos en esta situación de pandemia. Sí, claro. Seguimos en la situación en la que nos encontramos. Entonces, sí que se han tenido en cuenta diferentes protocolos para salvaguardar un poquito la integridad de los niños. ¿Cuál es la carta que ha echado Chiquilandia para los Reyes Magos? ¿Qué ha pedido? Pues mira, lo que hemos pedido es, por encima de todas las cosas, poder continuar con nuestra actividad lo antes posible, porque echamos de menos a los niños de Olvega y las actividades que venimos haciendo con ellos. ¿Petición para el 2021, para todos los olvegueños y olvegueñas? Bueno, pues que esto pase cuanto antes y nada, que podamos continuar con nuestra labor. Bueno, pues oye, muchas gracias a la Junta Directiva también de Chiquilandia en representación y, bueno, pues desear que todos los niños se acerquen, que echen esos deseos en sus cartas y que, vamos, los vamos a tener a los Reyes Magos este año por televisión, muy cerquita de ellos. No va a ser como quisiéramos, pero de la mejor forma, ¿verdad? Que lleguen, que lleguen, pues intentamos que lleguen a Olvega, se puedan acercar. Bueno, muchas gracias. A vosotros. Gracias. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin, good tidings for Christmas, and a Happy New Year. Yeah! Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Good tidings for Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, and a Happy New Year. Preview